Gracias. 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 Vamos a hablar acerca de qué es lo que trata esto. Qué es lo que vamos a hacer y la justificación de el por qué en sí. Por qué lo vamos a hacer. Por qué lo vamos a abordar desde ese punto de vista y hacia dónde vamos con todo esto. Como ya se dan cuenta, entonces la idea es hablar acerca de un caso. Incluso voy a meterme un poquito en el trilingüe y la metodología del caso como para justificar un poco más esto. entramos a leer el caso analizar el caso y a discutir el caso cuando ya empecemos en la discusión del caso pues obviamente ustedes verán un poco más la esencia del asunto y claro tendremos que concluir adecuadamente podríamos llamar envolvimiento del conocimiento tal vez pues para dejar ideas claves y que nos vayamos de pronto con esas ideas mucho más claras a pesar de que en la discusión del caso se pusieron de relevo entonces son esos tres puntos y nada más de esos tres puntos los que vamos a manejar de acuerdo espero que si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna queja, algún reclamo algún PQR ese como decimos en control de calidad vale, con mucho gusto por favor levanten la mano y ahí mismo los los conversaremos y pondremos en perspectiva el tema de acuerdo pero básicamente eso es lo que vamos a manejar entonces ¿de qué se trata esto? bien la idea es que en el momento de planear la la el evento yo yo digamos tuve dos una una especie de dicotomía y dije bueno ahora ¿qué qué hacemos? vamos a a partir de unas premisas de unos conceptos incluso ¿por qué no lograr la ejemplificación de esos conceptos para tratar de aterrizar estos conceptos a la práctica en términos de la comunicación de la delegación de la ética así como tipo más charla magistral ¿sí? dije podría ser ¿no? de hecho cuando uno ve por ejemplo el tema de comunicación uno dice bueno hay un emisor hay un receptor un canal de comunicación hay que escogerlo adecuadamente un mensaje tenemos elementos como el ruido yo dije no 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 van por ahí los tiros o no deberían ir por ahí los tiros ¿por qué? porque creo yo que el auditorio está mucho más maduro para efectos de entenderlo desde una perspectiva más inductiva más desde lo particular a lo general más desde discutir incluso entender las cosas de una forma un poco más innovadora ¿no? y para esto pues yo dije vamos a abordar el otro esquema el esquema inductivo el esquema inductivo desde la pedagogía pues hay una un método que ha sido validado por muchas instituciones muchas escuelas de negocios sobre todo sobre todo escuelas de negocios esto incluso viene desde 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 la enseñanza del derecho y por qué no también de la medicina cuando se habla de casos ¿sí? o sea la importancia del caso de estudio como mecanismo para enviar un mensaje potente para enseñar porque realmente es parte de la enseñanza misma y y dije vamos a hacerlo de esta forma tuve la oportunidad incluso siendo profesor de ser formado para esto ¿no? por diferentes niveles por diferentes entidades así que vamos a arriesgarnos un poco y vamos a hacerlo a través del método del caso precisamente siendo un poquito más inductivo ¿no? a ver el método del caso implica instrucción activa implica instrucción activa centrada en el participante o en el estudiante dependiendo claramente del escenario específicamente acá no los considero estudiantes los considero participantes ¿sí? en lugar de un espacio de difusión de conocimiento convencional en el cual simple y llanamente se transmite un mensaje y pues espera uno que ese mensaje genera algún impacto posterior a través de los casos se logra una preparación para entender y conectar adecuadamente los puntos que une la teoría con la práctica ¿de acuerdo? o sea efectivamente cuando ponemos en perspectiva un caso de estudio y lo tratamos de discutir en un escenario académico o puede ser empresarial vuelvo a repetir de pronto incluso en este tipo de eventos lo que tratamos de hacer es ilustrar un poco cómo esos elementos prácticos desde el punto de vista organizacional organizacional gerencial en fin social pueden realmente ser aterrizados de manera directa sin tanto énfasis en la elaboración adecuada de un concepto sino básicamente en el entendimiento del concepto que es básicamente lo que se quiere precisamente con el método del caso es una metodología que se utiliza mucho en programas de MBA precisamente que tal vez los gerentes están mucho más interesados en el uso del concepto que en el aprendizaje del concepto entonces creo yo que que es una es un método bien bien interesante y es algo que definitivamente eso sí les digo yo decidí incorporar en esta en este evento me voy a permitir entonces avanzar para que podamos sacarle el jugo realmente a todos así que en esto consiste y y y y de eso se trata ¿sí? de eso se trata es el primer punto de nuestra agenda por lo tanto sin más preámbulo la idea es que yo les voy a a a a enviar un link a través del chat ¿sí? y ese link les va a llevar directamente a un documento un documento que está lo ha dado en mi email ese documento es un documento de una página que va a tratar acerca del caso de una empresa ¿sí? un caso muy puntual obviamente un caso que no tiene mucho detalle porque estamos hablando de un de una sola página y ustedes se van a tomar unos 10 minutos más cuentes les voy a dar unos 10 minutos para que lean el caso para que lo analicen yo les voy a presentar incluso voy a voy a proyectar esta imagen lo que espero es que en el momento de la lectura del caso ustedes vayan analizando tomando notas ¿por qué no escritas o mentales? con respecto a estos tres elementos ¿sí? el caso tiene mucho de dónde sacarle pero vamos a concentrarnos un poquito en esa lectura o durante esa lectura incluso posterior porque el tiempo pues yo creo que da para más con respecto a lo que cambió como resultado de las acciones de un personaje que aparece en el caso que se llama Marcos Núñez ¿bien? el segundo punto que se enfoquen en el problema ¿cuál fue el problema? aquí realmente espero sacar un jugo impresionante de esto porque estoy hablando con personas que están muy acostumbradas a la señología al diagnóstico a la generación de diagnósticos que entienden la implicancia de generar un buen diagnóstico ¿sí? entonces tengo muchas expectativas con respecto a este tema el hecho de que ustedes me identifiquen un poquito cuál fue el problema que se desencadenó al interior de esta empresa es una empresa que se llama C2B y un tercer punto en donde básicamente ya de una forma muy perspectiva ustedes me dicen bueno si ustedes fueran Marcos Núñez como digo es un personaje del caso ¿qué hubiesen hecho de forma diferente de lo que hizo realmente de acuerdo al caso? esos tres puntos y nada más que esos tres puntos para que analicen ¿sí? yo quiero preguntar de pronto si me mandan algún tipo de 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 emoticon diciendo sí de acuerdo si todo estaba bien ahora no estoy bien sí 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 estamos entendiendo si estamos listos y si ya puedo compartir ahora ahí veo no veo mucho espero sí Orlando ahorita estamos conectados 60 personas y contando y en el link perdón y en el chat ya está el link para que todos puedan acceder y descargarlo y utilizarlo ya entonces me sea de favor de compartir el link nada más pincharlo incluso pueden bajar ese documento en este momento son las 7 y 14 así que a las 7 y 24 nos vemos estoy atento entonces a reiniciar la sesión buena lectura buen análisis nos vemos en 10 chao perfecto yo seguiré aquí orientando a quienes lleguen la doctora Adriana Vareño colocado un emoticón que me imagino significa que todo funciona bien entonces por favor en el en cualquiera de los muchos links que están en el chat por favor pinchen bajen el documento léanlo y en 9 minutos iniciaremos la conversación que el profesor Contreras nos propone gracias gracias para ver 안녕 Gracias. 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 Para los recién llegados estamos analizando un caso cuyo texto se encuentra en el link del chat. Gracias. Bien, buenos días a los recién llegados. Estamos leyendo un caso que será el núcleo para las subsiguientes etapas del día de hoy. El link se encuentra en el chat. Por favor, nos confirman si pueden verlo, si no para reenviarlos nuevamente. Gracias, Orlando. Bien, nos quedan cuatro minutos. Gracias. 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 ¿Puedo solicitarles algo? Por favor, levanten la mano quienes ya hayan completado la lectura. Gracias, muy amable. Bueno, recuerden que la idea de la lectura, aparte de su comprensión, es utilizarla para abordar estos tres tópicos que están en pantalla. Pueden bajar la mano. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Puedes bajar la mano. Gracias. 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 Envolvimiento. Envolver y tratar de concluir de la manera más adecuada. Bien. Así las cosas. Pues entonces yo voy a salir de acá y voy a compartir una pizarrita. No. Pizarra no tenemos. No importa. Pizarra no. No quiero hacer algo. K. Muy bien. Ahora me quedé con una punta láser. ¿Sí ven? Bueno. Voy a anotar de pronto algunas ideas generales, muy generales, ¿sí? Porque yo considero que lo verdaderamente valioso de esto es que a partir de la participación de todos vayamos entendiendo un poquito mejor las implicaciones de esto, especialmente con respecto a la empresa C2B. Y me perdonan mi letra, pero es que adicionalmente que es horrible, está grabado por la tablita esta que tengo de dibujo. Ahí nos defendemos y por lo menos entendemos la empresa C2B. Entonces voy a anotar ideas generales en función de la participación de ustedes, en función de los elementos que podrían considerarse más relevantes. Vamos, voy con el de anfitrión y me aparecen los que van, los que van entrando. Pero bueno, aquí estamos. Tenemos entonces a C2B específicamente enfrentando una situación, una situación que se deriva en principio del contexto. Bien, quiero también poner en perspectiva algo, comenzar diciendo que a partir incluso de evidencia empírica muy fuerte, se ha determinado que en una organización, yo vuelvo a decir que la organización es solamente una representación de una institución social, porque en la sociedad también lo vemos, el 60 o cerca del 60 o 70% de las decisiones que se toman en el interior de las organizaciones dependen del exterior. O sea, no solamente dependen de lo que está sucediendo dentro, o sí lo hacen, pero muy en menor medida, que realmente las presiones que se ejerce por parte del entorno hacia las organizaciones hacen que las personas que tomen la rienda de las organizaciones o que tienen la rienda de las organizaciones piensen en cambios, en tomar riesgos, en nuevas opciones. Claramente, si estamos hablando de una problemática, pues obviamente lo natural es reaccionar para ver cómo se puede enfrentar esa problemática. Bien, pero hay una pregunta que en C2B llamaría la atención a la luz de lo que sucede y es si efectivamente consideran ustedes que hubo algún cambio, porque se propone un cambio, pero a la hora de la verdad, ¿qué piensan ustedes con respecto a esto? ¿Será que algo cambió dentro de C2B cuando se toma la decisión que se toma y se hace lo que se hace? ¿Quién quiere participar en ese aspecto? ¿Quién me quiere colaborar? Tratando de ilustrarme un poquito qué es lo que está sucediendo dentro de C2B. ¿Algún cambio o no? A ver, por aquí veo a Álvaro. Adelante Álvaro. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el ejercicio. ¿Me escuchan bien? Yo creo que, como lo estás diciendo, el enfrentar un problema, de pronto en las compras, buscar un experto, el experto identificó y tiene una gran idea para cambiar el problema que está detectando, y entonces hace una propuesta. Esa propuesta la centra en hacer una comunicación a través de correos y allí entra en el pantano de creer que enviar un correo o responder un correo es algo inmediato y rápido. Y esto generó un silencio, porque la gente o se le olvidó, o no lo leyó, o no lo envió, o se perdió, o cayó en correo no deseado, y se interpreta como que no era. Eso, para mí, el cambio, obviamente, genera, si se basa en ese, el problema en comunicación, comunicación directa y efectiva con el grupo. ¿Qué se hubiera hecho diferente o qué hubiera hecho yo diferente? Apoyarme en el personal de experiencia. Yo soy nuevo, no conozco el resto de los gerentes. Mi apoyo en el personal que tenga más tiempo y hacer una comunicación mucho más personal y con tiempo. Tenemos una semana para lograr hacer los ajustes y de esa manera que ese cambio en la contratación fuera efectiva. Tal vez ese fue el problema de Marcos en la toma de decisión. Su muy buena idea, su muy buena solución, se empantanó en un problema de comunicación. Listo, Luis, pero entonces le quiero contrapuntar. ¿Al final pasó algo? Sí, no hubo contratación, se complicó, el problema se duplicó. Ok, estamos hablando, se utiliza la palabra, se empantanó la situación. ¿Sí? Se empantanó la situación. ¿Esto qué implicación tuvo? No sé, me gustaría también que me elaboraran con respecto a esto, si es usted, si es alguna otra persona. Que en vez de solucionar el problema de compras y por decir algo, de hacerlas más baratas, de tener el material necesario para elaborar lo que necesitaban, se va a demorar y eso hace que la producción o que lo que vayan a producir se demore. A eso me refiero en que en vez de agilizar, se genera entonces una demora. Sí, sí, sí. Incluso, pues, al final no se resuelve el problema y el problema estará a vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, vamos a ver. Muy bien, listo. Gracias, Luis, muy amable por esa primera participación. Olga. Sí, gracias, profe. Sí, yo lo que creo es que aquí, pues, el problema es que, como dice Alvarito, la comunicación no fue efectiva porque no se sensibilizó a las personas que debían recibir la información. Sobre la importancia del proceso que se está queriendo cambiar, ¿no? Entonces, es una empresa que es bastante compleja, dice que es bastante grande, que está en 12 ciudades del continente. Es decir, es una empresa tan grande que creció a pasos agigantados donde algunos procesos como de compras y sistema informativo no crecieron como al mismo ritmo. Y eso fue lo que quisieron ellos como tratar de cambiar la presidencia. Y si bien el doctor Marcos Núñez cumplía el perfil, tomó una decisión que primero, pues, puede que fuera buena, pero en un tiempo muy corto. Le dio un plazo muy corto y uno puede, pues, creo, tomar buenas decisiones, pero si no, no le da tiempo a sus colaboradores para que se preparen. También, pues, creo que eso fue un fracaso porque finalmente todos le dijeron que sí. La mayoría de los que contestaron dijeron, listo, lo vamos a hacer, pero a final de cuentas no le llegó ningún contrato. O sea, realmente no hubo un acercamiento, no hubo una sensibilización y la gente necesita saber el por qué. Se están haciendo cambios y no solo el por qué, sino el para qué, qué es lo que se pretende, por qué es importante. Y en la medida en que las personas puedan comprender, pues, todo esto se sensibilizan y hacen el esfuerzo de cumplir, ¿no? Con una directriz. Entonces, él no quiso ir a conocer a las personas y yo pienso que de las cosas más importantes es poder conocer las dependencias. Así se gase un poquito más de tiempo, pero eso es importante, acercarse a la gente. Y acercarse primero para que lo conozcan a uno o uno conocerlos, conocer las necesidades, conocer la complejidad de los procesos, porque probablemente no es lo mismo en cada una de las sedes, y con eso ya hacerse una idea para formular un plan de acción antes de emitir un correo sin conocer cómo funcionan los demás. Entonces, pienso que en ese sentido, Núñez, al desconocer la empresa, no tuve en cuenta al de más experiencia, tomó una decisión para cómo esa decisión también se la aprobaron muy encima de la fecha límite, o sea, la hora cero, la hora cero de crisis, y llegó la crisis y nadie le mandó nada. Probablemente no alcanzaron a enviarle, no quisieron, hicieron caso omiso, no entendieron para qué, pero él no logró su cometido. Tenemos una explicación bastante integral, Olga, y me parece que usted toca un aspecto bien interesante. A pesar de que no lo dice explícitamente, está inmerso en su narrativa, porque el tema de cultura, nosotros las personas que trabajamos en empresas, los sociólogos, psicólogos, antropólogos, se nos ríen en la cara porque dicen que no sabemos nada de cultura, y sí, efectivamente, no sabemos mucho, sabemos que es cultura organizacional y entendemos la cultura organizacional o institucional en la forma en la que hacemos las cosas. Simplemente se hacen las cosas aquí de una forma específica. Entonces, este señor llega con unas ideas basadas en una cultura que él tenía incorporada en otras experiencias para tratar de imponer cultura dentro de una empresa que tal vez requiere algo de lo que ustedes mencionan. Entonces, esto es fundamental, obviamente, con todo el análisis que usted hace, creo yo, que empezamos a ver un poquito más la forma. Aquí quiero retomar en la pregunta original porque me parece que es fundamental entenderla a partir de acá, pues, si efectivamente lo que se hizo generó algo. ¿Sí? O sea, realmente no es que se haya transformado en la realidad porque, como usted lo dice al final, Olga, no se hizo nada. ¿Pero hubo algún cambio? ¿Se percibe algo, Liliana? Hicieron un esfuerzo grandísimo en una empresa que había crecido mucho y que, pues, aparentemente es una empresa muy sólida y no lograron nada. Realmente, en primera instancia, en el primer cambio que sugirieron hacer, no sucedió absolutamente nada y todo siguió pulsando como estaba hasta ese momento. Pero lo que yo creo es que la gente que hizo crecer la empresa, la gente que tiene experiencia dentro de esa empresa y que logró hacerla tan sólida y tan grande, tal vez podría haber conocido mejor la empresa y su personal y podría haber logrado mejor resultado con una decisión parecida a la que tomaron si lo hubiera hecho alguna persona que el personal conociera y que ya estuviera dentro de la empresa, digamos, en su trayectoria, porque esto es una persona que llega muy nueva, como dicen ustedes, a imponer una disciplina que no existía antes. Yo creo que a la gente que estaba dentro de la empresa no la contextualizaron de la importancia de su papel y de lo mucho que podrían hacer por su propia empresa para mejorar la situación y tal vez hubiera sido un estímulo para ellos mismos dentro de la empresa hacer mejorar la situación si se lo hubieran explicado a los gerentes de las regionales, por ejemplo, y hubieran puesto a uno de ellos que hubiera sido el que tuviera mejor desempeño, por ejemplo. Ya, ok. Aquí, de todas formas, Liliana, sí hay que dejar claro que parecería ser que Marcos Doñez es la persona más idónea para el cargo. Hay momentos en los cuales, lo digo porque también manejo el tema de talento humano, pues se reacuden o se deben acudir a fuentes internas de reclutamiento o a fuentes externas de reclutamiento. Entonces, parecería ser, el caso no nos da muchos datos, que esas etapas se quemaron y que la persona que debería estar allí es Marcos Núñez, ¿sí? Es como lo primero que quiero comentar, pues para efectos de no centrarnos un poco en el tema. Sí hay una persona, Montagut, que le dice, oiga, hay que conocer, yo, por así decirlo, me conozco mi ganado y yo sé que esto puede ser interesante, pero necesitamos profundizar más. Y esto es, yo no sé ustedes cómo aprendieron a leer o a escribir, pero yo aprendí con Nacho, ¿sí? Nacho aprende a escribir, Nacho lee, Nacho escribe, Nacho gerencia, ¿no? Oiga, conozca su equipo de trabajo, lo dijo usted y lo dijo Olga, ¿sí? Cuando usted asume un rol directivo de liderazgo, tiene que conocer a su gente, eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental y ese señor, pues, lo que hace es negarse a esa posibilidad. Entonces, allí hay un elemento clave que claramente conecta con la cultura, porque si usted no conoce a la gente que hace las cosas dentro de la empresa, es decir, es la que mueve la cultura, bueno, ¿dónde estamos? ¿Sí? Olga, ¿de nuevo? O Luis por ahí me alzó la mano y la bajó, no sé si Olga la dejó arriba. Sí, creo que a la doctora se le quedó la mano levantada. Ay, sí, se me quedó arriba, perdón. Simplemente para que no olviden mirar lo que se está escribiendo en el chat, ¿no? El doctor Alarcón plantea que un error fue haber puesto un tope tan alto, lo cual hace que la mayoría de los negocios no se informaron porque simplemente eran más baratos. Entonces, hay que informar si el tope era ese. Hay un planteamiento de la doctora Convert sobre que la cultura organizacional no se cambia con un correo. La doctora Africano hace una extensión grande de todos estos conceptos, ¿sí? Sobre lo que es los mensajes, el cambiar algo no es meramente cuestión de dar órdenes, sino simplemente de gestionarlo, ¿sí? Y máxime cuando no lo conocían, ¿sí? Y la profesora Flor de María habla sobre el cambio que implicó quitar autonomía a las regionales, en donde esto puede generar una resistencia. Es decir, puede que simplemente no le informaron porque se vieron, se sintieron amenazados al perder autonomía. Eso es lo que está en el chat. ¿Qué les parece esta última intervención escrita de Flor de María? ¿Qué ha implicado restar autonomía a las regionales? O sea, imagínense, vamos a hacer un ejercicio como de empatía con estos gerentes de las sedes regionales, en donde un mensaje les está diciendo, viene un cambio en el cual ustedes... van a perder el poder que hoy tienen de controlar completamente sus compras, el proceso de compras. Tal vez eso... ...pero es un escenario, por así decirlo, plausible, ¿no? Porque es lo que nos decían antes, lo que nos comentaban antes con respecto a que el mensaje tal vez fue vacío, que tal vez no se entendió, tal vez no se adiestró adecuadamente. Sí, puede ser un escenario que realmente sea interesante, pero también definitivamente hay un elemento que hay que considerar y es que por naturaleza humana realmente queremos tener las cosas en nuestro control y puede ser que con esto se le esté perdiendo, se le esté quitando el control a aquellas personas que hacen parte de esta organización. No sé, ¿puede haber ahí algo? Cuénteme, Marta. Hola, sí, me parece muy importante este punto porque sobre todo en mensajes o en cambios sensibles como es perder autonomía o que le limiten a uno las actividades máximas si las cosas estaban funcionando bien, pues va a generar rechazo, negación de la acción o peor aún, seguirlo haciendo sin hacer las notificaciones porque no necesariamente es que no se hayan seguido haciendo las ventas, lo veo yo, sino que simplemente no se están informando y no se siguió el nuevo conducto regular que se había solicitado. Sí, sí, sí. Entonces se simula. Es otra posibilidad, ¿no? Simplemente se pasó por alto de manera deliberada o no. Lo que pasa es que hay agravantes, ¿no? Hay agravantes aquí que quiero de todas formas poner de relieve. El agravante de que los gerentes de la sede dijeron, oiga, sí, señor Marcos Núñez, nos parece muy buena su idea, cuente con nosotros, ¿sí? Está el agravante del mismo hecho de que Marcos Núñez es el vicepresidente de la empresa. Independientemente de que no lo conozcamos, pues aquí sí quiero poner un poquito en perspectiva esto. Estamos hablando del vicepresidente, es decir, de casi una... la persona que tiene carta blanca para imponer este tipo de decisiones, ¿sí? Yo me pregunto, digamos, cuántos de nosotros nos llega un mensaje directo, el vicerrector, por ejemplo. Yo soy colega de muchos de ustedes y si es una información muy puntual, pues la haríamos. Incluso en un contexto académico en donde hay mucha... la nivelación, o sea, el hecho de entender que el vicerrector puede ser también colega, pero respetamos también autoridad. Sí, es cierto que hubo elementos aquí en el momento, sobre todo de la vinculación del personaje, que tal vez no fueron los mejores, pero sigue siendo vicepresidente. Y al vicepresidente le respondimos que cuente con nosotros. Pero es que algo que se sabe con respecto al cambio es que el cambio trae incertidumbre y por naturaleza humana, porque eso no es ni bueno ni malo, le tenemos miedo a la incertidumbre. Y cuando esa incertidumbre no tiene una justificación de fondo, no tiene una visión en la cual nos puede invitar a ver un poquito más allá cómo son las cosas en el futuro, ya con el cambio implementado, pues definitivamente nos hace pensar a nosotros o hace pensar a la gente que tiene que involucrarse en el cambio. Bueno, ¿será que vale la pena tomar riesgo? ¿Qué es una naturaleza humana? Entonces, volvemos tal vez a las intervenciones, yo creo que de Olga, si no estoy mal, en donde se hablaba del por qué, del para qué, de que efectivamente haga entender a las personas que están involucradas en el cambio o en ese eventual cambio, que vale la pena correr ese riesgo. Porque ese futuro descrito, ese futuro que se pretende construir, vale la pena. Pero aquí no hubo nada de eso. Y entonces, o no lo leyeron, o se hicieron desde la vista gocha, o simplemente, pues, lo pasaron por alto, tal vez este personaje no lo conocemos, siendo el vicepresidente, no lo conocemos, tal vez, por ahí hablan acerca del tope y lo resalté un poco, tal vez, tal vez, puede ser que haya alguien que haya tratado de organizar un poquito mejor esas compras futuras e impedir deliberadamente que esas compras futuras por contrato superaran los 10 mil dólares. ¿Sí? Y que lo hicieran de una forma no convencional. Entonces, fíjense todos los escenarios posibles que se pueden descubrir, digamos, entender a la luz de esto. ¿Sí? Pero, 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 pero volviendo de pronto a la pregunta inicial y más que dar la palabra a algunos de ustedes, yo lo que quiero resaltar acá, porque ya vamos a retomar un poco la conversación, es que hubo cambios, o sea, realmente, en el fondo, a pesar de que no pasó nada, el cambio implicó en que esa cultura organizacional se intentó transformar y que lo que hizo fue desordenarla un poco. ¿Por qué? Porque es que la realidad no es la realidad objetiva. Bueno, esto obviamente tiene toda una discusión desde el punto de vista filosófico y los que son investigadores me entienden, o, o, entienden que no entendemos esto. La realidad son las percepciones mismas, las percepciones de las personas. Bueno, ustedes lo saben incluso más, más, más en, en la profesión de algunos de ustedes, de la mayoría, cuando un paciente está esperando durante media hora, ¿sí? Ya no es el paciente, sino el impaciente, son media hora de espera, pues objetivamente son 30 minutos, pero subjetivamente cuando ese paciente tiene un intenso dolor, pues subjetivamente esa media hora es relativa a, a, a ese dolor. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que de manera objetiva el mensaje que se envió pudo haber incluso contenido elementos hacia el porqué y del paraqué, pero subjetivamente se percibe de una forma diferente. No sé si me entienden, si me hago explicar, porque esto es crítico efectivamente para lograr que la gente se conecte con ese, ese propósito o ese, esa forma de, de abordar ese cambio. Entonces, algo muy importante acá y es que todo entorno social, específicamente acá, en lo organizacional, pues la realidad no es la realidad, la realidad es la percepción, la percepción de las diferentes partes. Una construcción de esas percepciones efectivamente es lo que nos puede llevar a, a impactar y a transformar esa realidad, porque efectivamente la realidad aquí no se, no se transformó, o sea, no se, no se hizo nada, simplemente que se generaron percepciones que deterioraron un poco esa cultura. Una cultura que ya se había construido y que, pues, de pronto necesitaba algún tipo de intervención, pero pues, que no, no se, no se, no se supo abordar de la forma de que. No sé si alguien tenga algún elemento adicional a partir de esto, ¿sí? O, o quieren que avancemos. aquí, yo quiero borrar todo esto. No puedo, estoy en el teléfono, entonces, no estoy viendo, sí, ¿cómo está? El tema aquí también creo que todos han dicho es la comunicación, pero no sé si a esta empresa también le falta tener un proceso más claro de cómo sería el proceso de comunicación para luego planeación y luego cómo lo vamos a ejecutar en el sentido de que no, no, no se llegó con, se llegó a la gente que tomaba la decisión o a la, o a la que estaba dirigido el mensaje de una forma que no es como la adecuada y es un mensaje de texto, un correo electrónico para una decisión tan grande. Esto lo digo es porque pienso como en los diferentes formas o procesos que tienen las empresas cuando se trata de decisiones tan grandes o tan importantes o trascendentales, comunicación de pronto directa, una reunión, una teleconferencia, retroalimentación en el mismo momento y no simplemente un correo que no tiene o no llena todas las, deja muchos vacíos del por qué, para qué, ganancias. Creo yo que ese fue también un tema. Bien, hay un tema de, vamos a, lo pone en perspectiva y parece que es bueno discutirlo. Adelante, Marta. Pues, respecto a lo que dice el doctor con lo de las realidades, claramente una decisión fundamental no puede surgir, pienso yo, solo unir direccionalmente como una orden porque las perspectivas, las realidades que cada uno esté analizando de la situación pueden ser muy diferentes, entonces, o no se le da la importancia o se bloquea, debería ser más una construcción de ese cambio, al menos tener en cuenta los interlocutores y quienes la van a ejecutar y no solo una persona nueva que no se presentó y que viene a hacer unos cambios significativos, no va a tener eco. y para ellos pues esto fundamental que ya hemos dicho, conocer a la gente, si usted no conoce a la gente pues menos va a entender cómo piensan ellos o cómo perciben esa realidad, y más en nuestras culturas, culturas en donde nuestro nivel de indulgencia de extroversión es alto, en donde la gente necesita mirar a los ojos y de hecho por qué no también complementar una charla técnica con componentes personales, eso es lo que somos, eso es lo que somos y pues aquí precisamente lo queríamos hacer, en este caso en el continente latinoamericano, es fundamental partir de ese punto, ya les dije, Nacho Ferencia, conozcas tu equipo de trabajo, bien, ahora, voy a hacer un ejercicio y este ejercicio es también de empatía pero con Marcos Núñez y vamos, voy a comentarles qué es lo que podría estar pasando por la mente de Marcos Núñez, Marcos Núñez es un ejecutivo que ha sido exitoso en todo el área de adquisiciones y que lo contrata esta empresa que está atravesando problemas y resulta que él basado en sus experiencias se ha percatado, ha visto que a él le funciona lo que él piensa hacer dentro de C2B, bien, entonces él dice, bueno, en otras empresas en las que ha estado respetan la autoridad y cuando el vicepresidente, no estoy diciendo que el C2B no respeten, en otras empresas cuando un vicepresidente de adquisiciones envía un email solicitando una información, pues ese email es respondido porque ojo que lo que dice el email es que está solicitando información, bien, lo que está, lo que está incluido dentro del mensaje, bien, entonces como a él le funciona o le ha funcionado antes, pues lo incorpora acá, bien, y para eso vuelvo a repetir, aquí él no está imponiendo en principio ningún cambio, él está socializando unos cambios que vienen en el futuro, bien, y que para ello necesita empezar a coordinar temas relacionados con sistemas de información y todo lo que está incorporado en el caso, por lo tanto. Ok, si las implicaciones de ese email o lo que se espera de ese email es solamente una tablilla o una planilla de Excel con los contratos que se van a firmar de más de 10 mil dólares, ¿cuál es el problema de que los gerentes de las sedes regionales no contesten? Y Máxime, cuando después de que se envía el email, pues entonces los gerentes dicen, oiga, señor vicepresidente, me parece que es súper buena la idea. Es decir, ¿por qué ese mensaje que aparentemente contiene lo que debe contener? Porque si ustedes lo leen o lo leen nuevamente, contiene lo que debe contener, incluso, ¿por qué no? También habla del por qué y para qué y entendiendo pues que los gerentes de las sedes entienden también del contexto por qué no se no se responde adecuadamente. O sea, ¿cuál es el meollo de este asunto? ¿Sí? ¿Por qué esa comunicación no fue efectiva? Entendiendo no que se le ha comprendido lo que dice el mensaje sino que generó una reacción ¿Te imaginas lo que pudieses lograr en este 2022 si supieras hablar inglés fluido? Si la respuesta es sí, sigo el 2x1 de Open English para que aprendas inglés con un amigo. Así es, compra un curso y te llevas otro gratis. No dejes pasar esta gran oportunidad. No con el mensaje no con la forma y la forma que se proponen una meta de año nuevo algo pasa y no la logran. Sea porque no tienen tiempo, quizás el método que haber escogido no se adapta a ellos o porque tienen muchas cosas que hacer. En fin, este año en Open English queremos que dejen las excusas a un lado y pierdes... ¿Se está chequeando? Hay algo que usualmente en comunicación se dice y es que en el momento de emitir un mensaje algo incluso más importante que el mensaje en sí es decir, la esencia del mensaje es la forma en la cual se envía el mensaje. Se los voy a poner de una forma incluso más 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 folclórica. Con mi señora con mi esposa yo tengo muchos problemas muchos problemas de comunicación muchos problemas de comunicación normales que tiene toda pareja pero pero muchos problemas en torno a no lo que dijiste sino fue el tonito con el que dijiste. No sé si a ustedes les ha pasado pero puede ser que sí a veces genero como esa empatía mi esposa me lo dice yo lo digo no fue lo que dice sino el tonito con el que lo dijiste. Entonces eso pasa eso pasa en las organizaciones eso pasa en los sistemas sociales se piensa por parte del que está emitiendo el mensaje que solamente el mensaje se ha entendido en el plano racional por parte del receptor pero hay elementos desde el punto de vista emocional que tienen que manejarse sobre todo cuando se están abordando procesos de cambio. Yo vuelvo aquí a repetir algo que dije y es que efectivamente cuando se están moviendo pensando momentos de cambio enfrentando momentos de cambio en toda una organización una empresa tiene que ser capaz estamos hablando del plano cartesiano tiempo espacio tiene que ser capaz o los líderes de la empresa tienen que ser capaces de proyectarles una visión adecuada y determinarles un camino esa visión es el por qué el para qué la justificación del cambio del hecho de que ellos entiendan que ellos van a ser una mejor empresa por así decirlo una mejor organización con el cambio implementado y que ellos van a ser parte de este cambio ¿de acuerdo? una vez esto se logre los miedos que tienen las personas acá que son naturales obviamente porque van a enfrentar incertidumbre van a disminuirse porque ya tienen un propósito tienen esa esa imagen mental de ese cambio implementado ¿bien? pero para eso el mensaje que debe transmitirse aquí y ahora es decir punto cero cero tiempo espacio aquí y ahora debe ser un mensaje poderoso debe ser un mensaje no solamente que se concentre en lo racional sino que se concentre también en lo emocional y de hecho gran parte en lo emocional porque la comunicación efectiva yo vuelvo a repetir eso la comunicación efectiva no implica que el que está al otro lado de la comunicación entienda lo que usted dice sino que actúe de la forma en la que se espera que se actúe entendiendo el mensaje Fernando perdón hay varias cosas en el chat muy importantes para que los miren por favor entre todos del profesor Castillo de la profesora Miriam Ruiz de la productora Argenia Miriam vuelve insiste y la doctora Argenia también sería muy interesante tenerlo sin cuenta el mensaje fue enviado de forma impersonal no utilizó el nombre propio sí lo que pasa es que muchas veces en las organizaciones el tema del nombre digamos aquí aquí lo que pasa es que yo más bien me utilizo el argumento de que el caso no da para ilustrar específicamente si lo utilizó o no lo utilizó el fondo o el trasfondo de la comunicación en sí lo que esperaba era lograr que los gerentes de las seccionales enviaran una información fíjese ni siquiera sostuvieran o tuvieran que pasar por un proceso decisional bien pero bueno es algo que hay que entenderse que en nuestras culturas es relevante dicen por ahí incluso el profesor Guillermo Camacho Caro dice que para los empleados uno de los elementos que más placer los hace sentir es que los líderes o los superiores los nombren con su nombre propio que sepan su nombre específicamente entonces esto yo creo que digamos tiene su importancia dice Miriam y la autoridad que da el cargo no es suficiente para que los subordinados obedezcan se requieren otros aspectos como comunicación asertiva y empatía entre otros es lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo acá a la luz también de lo que de lo que los gerentes de las seccionales están percibiendo ya lo dijimos ellos están de pronto entendiendo que en el futuro en lugar de hablar de esa visión real en la cual se va a transformar la realidad para bien no lo que va a hacer esta decisión es quitarles autoridad porque ya no van a ser amos y señores en sus sedes con respecto al tema de compras y eso que ellos están controlando pues ya no van a controlarlo sino se va a centralizar bien entonces esto es perder el locus o más bien unas personas que tienen un locus de control absolutamente interno que quieren que quieren tener todo bajo su control ya no lo van a tener ya incluso se pueden estar pasando el video o la película en la mente para comprar una puntilla esa requisición tiene que pasar por dos y tres firmas de tal forma que esa puntilla que la necesitan aquí y ahora hoy pues ya no va a suceder en el futuro entonces ese tipo de escenarios o de películas se pueden estar pasando hoy en día y eso claramente también distorsiona por lo tanto volvemos a lo mismo el tema de la comunicación potente es fundamental lo ideal lo ideal era utilizar el conocimiento del personal que tenía el señor Montaguri y visitarlos en su defecto menor y menor gasto y menor tiempo hacer una conferencia virtual con cada uno de su cliente mirando de la cara excelente sí esta es Nacho Gerencia si no tiene el tiempo para visitarlos a cada uno de ellos no sé mándeles un tiquete y la próxima semana nos vemos y almorzamos todos juntos o hacemos una videoconferencia y eso 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 es básicamente entenderlos pero el señor en lo básico en lo básico lo pierde realmente las formas específicamente para para entender que con el equipo de trabajo tiene la oportunidad de transformar la realidad pero si no conoce ni siquiera su equipo de trabajo olvídese bien pero yo que que están cubiertos esos elementos por ahí Olga me alzó la mano y qué pena Olga la 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 no la no la tuve en cuenta no 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 tranquilo es que el profe Guillermo Camacho Caro decía que lo importante es el hombre de hecho escribía un libro muy bonito con relación a eso es que en Industria Rock cuando cuando él tiene su su experiencia gerencial cuando se da cuenta de este tipo de elementos él tuvo la la fortuna de tener una memoria prodigiosa y se sabía el nombre y el apellido de todos cada uno de los 500 empleados que él tenía y eso lo aprendió de Rodolfo Lowmouse porque Rodolfo Lowmouse se sabía los apellidos y los nombres de todos los estudiantes de la universidad en su momento de todos y cada uno de los estudiantes de la universidad bueno claro eran muchos menos en esa época pero esa memoria de elefante le permitía incluso controlar las tardes con el rector porque eran los jueves con el rector si no sé mal todos los jueves el rector se reunía con los estudiantes en ese momento y mirándolos a la cara diciéndoles el nombre efectivamente generaba esa conexión emocional con la gente y claro pues obviamente los ánimos que estaban podían estar caldeados en algunos momentos ustedes saben cómo es la universidad y ha sido así históricamente pues se pueden disminuir se pueden controlar incluso una de las estrategias que él utilizaba estoy hablando de Rodolfo Lowmouse era nombrar cada vez a la persona que iba a intervenir para para que los mismos estudiantes se dieran cuenta que aquellos que dominaban la narrativa destructiva hablaban una y otra vez y lo hacían de manera continua bien entonces creo yo que esta estrategia fue bien interesante para ese momento pero de todo esto lo que podemos rescatar y conectar precisamente con el caso de C2B es que esa conexión emocional debe existir es decir no solamente pensar que un mensaje se entiende desde lo racional porque somos seres sociales porque sentimos tenemos miedo soñamos y entonces nos damos cuenta que un mensaje visto desde la perspectiva emocional puede ser muy poderoso obviamente con componentes racionales y con componentes de credibilidad bien si nos ponemos a ver por ejemplo los aportes en términos de comunicación nosotros nos damos cuenta que la credibilidad es muy importante es decir ustedes son la mayoría de ustedes son médicos y pues la palabra de ustedes importa ustedes generan credibilidad que tienen un background académico porque tienen una reputación y eso es importante pero otra cosa también tiene que estar desde todo lo que implica los hechos las evidencias y entonces cuando adicional al hecho de que ustedes como médicos reconozcan algo y generen algún tipo o muestren la evidencia específica pues esto todavía es más potente pero si este lazo emocional también existe es decir pueden conectar los tres puntos de la credibilidad de la evidencia y de la emoción pues realmente los mensajes aquí y ahora se vuelven mucho más potentes y efectivamente podemos encaminar esfuerzos hacia esa visión cuerpo y partida lo vuelvo a repetir eso es algo natural del ser humano no es ni bueno ni mal es que tenemos miedo tenemos miedo de enfrentar lo que no conocemos y cuando asumimos una posición de liderazgo tenemos que saber que la gente va a tener miedo para esto definitivamente yo creo que lo mejor es entender un poquito cómo comunicarnos con nosotros como estamos de tiempo cuéntenme una cosa con respecto a ver si cuéntenme una cosa con respecto a que estaba acostumbrado pronto a la pizarra de zoom por eso mis matachos son tan feitos acá ¿alguno de ustedes conectó este caso con algún problema o eventual problema ético? porque los casos no son para solucionarlo los casos son para ilustrar eventuales escenarios ¿bien? entonces cuando cuando vemos el caso yo yo insisto en que este caso no es rico en detalles directamente por la dinámica del evento pero uno se puede imaginar diferentes escenarios entonces el escenario por ahí lo mencionaron en alguna oportunidad el escenario de la insubordinación no es tal cual pero supongamos que simple y llanamente el mensaje no es tenido en cuenta así que una instrucción directa que un vicepresidente de adquisiciones envía a sus subalternos pues es pasada por alto ¿vale? podríamos llamarlo así pero no sé si alguien contempló algún problema relacionado o alguien me mencionó el tema de los topes ¿sí? con 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 respecto a las acciones deliberadas para disminuir las compras para disminuir las compras o más que disminuir las fraccionar deliberadamente las compras que se hacen en una sede regional 10 mil dólares no es mucho ¿sí? para para ese tipo de negocios y y en lugar de firmar un contrato de 30 mil o de 40 mil dólares con algún proveedor a la luz de la instrucción que se le da por parte de la vicepresidentía de adquisiciones generar 3, 4, 5 contratos inferiores a 2 mil a 10 mil ¿sí? porque eso también puede pasar ¿no? no estoy diciendo que eso pasó o si les puedo decir que eso pasó pero es que eso pasó en el caso real ¿sí? en el caso del cual yo me basé ¿de acuerdo? para construir esto a los gerentes así como dice Argenida acá se pusieron de acuerdo no solamente para no contestar ¿sí? y no enviar la información requerida insisto aquí no se está solicitando nada más que información no solamente no se pusieron a contestar sino que se pusieron de acuerdo para fraccionar los contratos entonces con el mismo proveedor hacían 3, 4, 5 contratos ¿bien? eso es un escenario que puede pasar sobre todo es cumulativo un escenario plausible lo valide ¿por qué? porque a partir de allí fue que saqué la idea para este caso puntual ¿y qué pasa allí? o sea ¿qué podemos pensar que puede más bien ¿cómo abordar este problema? si alguien me puede no sé ayudar con respecto a este escenario ¿cómo ustedes al enfrentar una situación de esta supongamos que son Marcos Noñez y mal que bien hicieron lo que hicieron pero se dan cuenta de que los gerentes de la sede se están deliberadamente fraccionando contratos ojo la empresa es una empresa privada ¿cómo abordar esto? ¿qué hacer? ¿cómo catalogar este problema? ¿y Marta? como yo lo veo habría dos opciones una seguir en esa unidireccionalidad del jefe y decir esto es un incumplimiento del reglamento de trabajo y expulsar y hacer un cambio de todos los gerentes por ejemplo o dos reconocer el error en comunicación que causó una buena parte de esto porque yo pienso que es como una reacción humana a la manera como fue a la orden no necesariamente algo antiético que se planeara por los directores reconocer el error hacer una aproximación ahora sí personal saber dar a entender que se conoce lo que sucedió y planear una mejora y un tiempo de evaluación y si eso se repite pues ahí sí ya las conductas punitivas no sé si sea posible no ejercer las conductas punitivas de una vez en términos de de los lo que se haya podido detectar no sé exactamente claro o sea ahí tiene que ver mucho el reglamento pero pero pues es que hay aspectos éticos que trascienden los reglamentos ¿no? entonces aquí las dos opciones que usted da son sancionar o reconocer así de su modo Olga pues yo creo que habría que hacer una investigación primero para ver realmente qué fue lo que pasó por qué no contestaron y si si está ocurriendo un una un fraccionamiento de los contratos ¿no? no supongamos que sí Olga o sea aquí el escenario es suponer que efectivamente hubo fraccionamiento deliberado por parte de ellos incluso como lo dice Argenida se pusieron de acuerdo para hacerlo ¿sí? entonces avanzando un poquito en esa investigación vamos a hacer aceleradamente la investigación ya sabemos que efectivamente esa gente esa gente fraccionó contratos ¿sí? empresa privada o sea ojo señores sabemos que en empresa pública esto es un delito ¿sí? en una institución en fin cargos desaparecidos suspensiones en fin todo lo que lo que pueda suceder a partir de allí de todas maneras en una empresa privada también es deseable que haya pluralidad de oferentes porque eso pues disminuye los costos y sabemos que la economía de escala favorece las instituciones entonces de todas maneras es algo que si bien puede no catalogarse como un delito en una empresa privada pues sí va en contra de los intereses de la misma empresa y de las políticas de la empresa entonces en ese sentido sí sí tendría que haber sanciones o por lo menos primero haber algunas decirle a la gente mire sabemos que está pasando esto aquí y ahora nos vamos a alinear vamos a hacer esto y como dar una segunda oportunidad no sé pronto sería mirar el detalle de cómo ocurrieron las cosas y hacer como una labor muy pedagógica y dar una segunda oportunidad mirar medir porque lo que no el que no mide no administra y continuar y el que no se adhiere pues se va es que fíjese las implicaciones de todo lo que sucede o sea usted Olga menciona precisamente que que todo se deriva y de hecho también también lo lo hizo Marta todo se deriva de de una mala gestión por así decirlo de un mal proceso de gestión y comunicacional que activó un eventual problema ético el problema también aquí es que potencialmente se está destapando una olla podrida algo que no es deseable en una empresa pública privada independiente que en lo público sea sea delito lo privado pues es capital que no es de ellos son recursos que no son de ellos y que tienen que cuidar y que son más en los reglamentos tienen que estar en la ética en la forma de actuar de las personas pero pero fue algo que aparentemente se activó por una mala una mala gestión un mal proceso decisional un mal proceso comunicacional un mal proceso de delegación y de empoderamiento teniendo en cuenta que esa responsabilidad no se delegó a partir de una comunicación adecuada y tenemos esa papa caliente ahora con la cual tenemos que lidiar ¿no? entonces aquí dice Argenida visitarlos y mostrarles su error que puede traer consecuencias pero darles otra oportunidad coincide de pronto con Olga con ese hecho de darles otra oportunidad pero las cosas hay que hablarlas eso no puede pasar por alto Leidy cuénteme que normalmente las empresas pues tienen su código de ética ¿no? normalmente cada año se lo hacen saber a uno y está escrito la mayoría de cosas y las empresas también tienen ya establecido que implica ciertas conductas ¿no? entonces pues me imagino que también se apelará se revisará ese tema ¿no? porque pues está escrito usted ya lo sabe y hay empresas que son muy serias pues lo que usted acaba de decir es que son dineros que no son suyos entonces pues no sé en ese caso si ya se sabía lo que implica no cumplir con ciertas cosas la sanción que tienen no sé si les daría una segunda oportunidad vale pero incluso si no está escrito Leidy es algo que definitivamente hace parte de un comportamiento correcto ¿no? lo que pasa es que la ética tiene mucha discusión frente a si la ética es subjetiva o subjetiva como sea pero hay comportamientos de las personas que definitivamente pues uno las entiende a la luz de lo que es el sentido común ¿no? es sentido común que no es no son los recursos de ellos por lo tanto hay que actuar en consecuencia entonces esto deliberadamente al hacerlo ellos saben que es algo que no se debe hacer punto el problema es que está activado por algo que tampoco se debió hacer desde lo gerencial entonces fíjense las implicancias que esto tiene ¿sí? ahora si se reconoce un error por parte de la herencia que era también la otra perspectiva o la otra opción que nos estaba dando Marta pues sí eso es eso es algo que es válido dice Stephen Coving siete hábitos de la gente altamente efectiva que el hombre tiene que estar permanentemente disculpándose porque está permanentemente errando ¿bien? pero también es importante que esa autoridad no se pierda no se ya de hecho hay problemas de cultura en la empresa con respecto a la visión de la autoridad que pueden ser que vienen de antes o pueden ser activados por las acciones y decisiones de Marcos Núñez entonces igual hay que hay que entender que este problema tiene que abordarse es una es una como repetir una papa caliente que no puede pasarse por alto no puede echarse un saco roto hay que abordarlo sí o sí y de hecho es una de las formas de justificar todavía más esos procesos de centralización por lo menos planeado y obviamente con un mensaje adecuado dice no sé quién comenta algo dice se debe revisar acorde al código de ética y buen gobierno de la empresa y también a la luz de las normas del control de gestión muy en la línea de lo que también comentó Leidy sí hay empresas que efectivamente dentro de su manual de gobierno corporativo códigos de ética tienen incluidos procesos lo que pasa es que la empresa parecería ser que es muy joven y todavía hay elementos de infraestructura estratégica que no ha abordado adecuadamente y podría ser que no lo tenga pero en la eventualidad en que activamente lo tenga todavía más ahí hay incluso en el código de ética sanciones implicaciones con respecto a este tipo de comportamientos bien no sé si alguien tenga algo más que comentar con respecto al caso sí o que parece que haya algún elemento que no tuvimos en cuenta abordamos el tema de la percepción y lo importante que es la percepción de la gente que se involucra en un sistema social abordamos el tema de la importancia que es comunicar para el cambio de la construcción de esa visión que esa construcción no es que necesariamente sea colectiva pero que sí definitivamente tiene que tener la capacidad gerencial de comunicarle no solamente un mensaje sino una imagen de futuro Milena claro que sí buenos días para todos algo que llama un poco la atención quizás por nuestro comportamiento humano es que quizás siempre estamos esperando que la ética está escrita como bien se decía en algunos ejemplos en un código de ética en un manual cuando realmente todos tenemos conciencia de alguna forma de cuando actuamos bien y cuando no lo hacemos para saber eso y para tener conocimiento de si tenemos un comportamiento ético o una buena manera de afrontar una situación no necesitamos que esté escrito propiamente todos tenemos una conciencia al respecto entonces quizás caemos de pronto en ese juego social de justificarnos de auto justificarnos es que yo lo hice porque es que el evento lo que conllevo de oferta de manera nos cuesta ese sentido autocrítico y decir bueno si bien el otro se equivocó quizás yo también y pasa lo mismo en el componente de comunicación quizás la manera como el otro dijo las cosas no fue la correcta pero también se nos olvida evaluarnos a nosotros mismos y decir si estamos siendo capaces de recibir bien la información si tenemos la mente lo suficientemente abierta si somos capaces entonces de hablar con el otro y preguntarle eso era lo que usted quería decir entonces pasamos también por ese doble juego nosotros de siempre justificar el por qué hacemos las cosas más allá de si están escritas o no y creo que ahí es donde entra siempre el componente ético el componente de todas las situaciones que afrontamos en donde si no me gusta algo entonces siempre tengo una justificación para mi actuar incluso si sabemos que ese actuar no fue correcto entonces esa constante justificación quizás es lo que a veces impide el mismo crecimiento organizacional el estar en ciertas organizaciones que pueden tener esas debilidades como mencionaba profe quizás no son lo suficientemente maduras pero yo tengo personas lo suficientemente conscientes como para saber cuando algo está bien y cuando algo está mal quizás ese tema de que aún no soy tan grande tan robusto no me hace falta porque todas las personas están caminando en esa misma dirección en esa misma vía lo que pasa es que cuando entramos en este juego pero es que algo debió haber pasado pero es que siempre hay esto pero siempre debemos ser conscientes que el otro actúa de una manera pero yo también tengo esa capacidad de responder de auto cuestionarme y de decir no voy a entrar en ese mismo juego de que la comunicación no fue efectiva o que entonces el otro no actúa de una forma ética entonces yo también lo puedo hacer como que entramos en ese juego y la ética no puede ser algo que está sujeto a que esté escrito a que está condicionado al comportamiento del otro y creo que ahí entra bastante entonces este componente de cómo se dan las situaciones en cualquier organización y el sencillamente cómo las personas ya como seres humanos estamos entrando también en este juego de ver cómo actuamos y ver cómo también jugamos nosotros mismos con esta justificación implícita que siempre encontramos en las diferentes situaciones totalmente de acuerdo Milena y gracias por la digamos por la ilustración porque era en el fondo también lo que lo que quería yo yo comentar hay que decir eso sí que como líderes en el momento en el cual asumimos una posición de liderazgo a pesar de que esperamos contar con una digamos un raciocinio adecuado por parte del equipo de trabajo para efectos de no transgredir esos principios éticos que los sabemos que los conocemos sobre todo los principios básicos sí hay que estar muy atento a las señales las señales para por ejemplo la transgresión de esos principios éticos miren por ejemplo temas relacionados con la presión escenarios en donde hay momentos de presión en las organizaciones deadlines metas por cumplir definitivamente allí puede activarse algún proceso no deseado de fraude por ejemplo o temas relacionados con la oportunidad o sea igual a pesar de que las digamos la transgresión de la ética no debe no debe suceder pues hay veces en las que se abre la compuerta y entonces la gente empieza a entender que es posible incluso sobrepasar un poquito la línea para llegar hasta esa meta si estamos sumándolo por ejemplo con la presión y otro elemento pues tiene que ver con la racionalización o con la naturalización del racionalización o la naturalización del acto antiético bien por ejemplo que como todo el mundo lo hace pues yo también lo hago como mi jefe lo hace pues yo también lo hago entonces esos son elementos que definitivamente aportan o son antecedentes para aquellos que les gustan las relaciones lineales de los diferentes factores con sus consecuencias si esos son los factores de lo que podríamos llamar el fraude yo viéndolo como el acto antiético por ejemplo bien entonces hay que estar muy atento a esto porque son caldos de cultivo que se dan en medio de procesos organizacionales complejos bien si hay una presión por un cambio ojo porque puede existir se puede activar un fraude si hay una oportunidad para hacerlo las oportunidades están ahí ojo porque eso también genera genera escenarios digamos indeseados y si se naturaliza el hecho del fraude si vemos que todo el mundo lo hace bueno ahí hay elementos también que hay que tener en cuenta eso es lo que llamamos el famoso triángulo del fraude vamos a verlo precisamente se están despidiendo algunos luego nos quedamos solamente 10 minutos porque la idea es concluir a través de ese envolvimiento vamos a envolver esos elementos que parecieron relevantes dentro de esta dentro de este evento dentro de esta discusión del caso y les agradezco a los que participaron obviamente podemos seguir participando para poner más en perspectiva el tema pero en principio la realidad no es la realidad como pretenderíamos conocerla en un ambiente social en un ambiente organizacional la realidad es la percepción la percepción de las personas entonces para eso hay que entender que todas las personas perciben las cosas de una forma diferente perciben la realidad de una forma diferente hay que utilizar un poquito esas habilidades de empatía para tratar de ponerse en los pantalones del otro percibir la realidad como la percibe el otro y porque no ajustar los procesos de conexión con ese otro conexión emocional o comunicación con ese otro obviamente en aras de lograr una comunicación efectiva la comunicación efectiva vamos a repetir es la comunicación no solamente que se entienda por parte del receptor sino aquella comunicación que genera un impacto que genera que se haga lo que se desea hacer en consecuencia apeló a un concepto muy viejito muy viejito pero realmente súper importante para efectos de todo lo que es el concepto de comunicación efectiva y es el triángulo de la retórica aristóteles esto realmente nos sirve mucho para entender que un mensaje realmente no solamente debe ser proporcionado mostrando credibilidad y confianza sino que también es mucho más fuerte en la medida en que se den hechos datos casos efectivamente temas relacionados por ejemplo la evidencia y adicionalmente que se genere una comunicación una conexión emocional se dice que incluso los mensajes más potentes y que más se recuerdan no es que se recuerden por lo que dice el mensaje sino por la forma en que se sintió en el momento en el que el mensaje fue enviado se recuerda la percepción del momento del mensaje y esto es supremamente importante y fíjense que no lo digo yo se ha visto desde el año se contextualiza más bien desde el año 335 aproximadamente por ahí Milena alzó la mano de nuevo adelante Milena qué pena creo que se quedó arriba así sí qué pena entonces importantísimo también verlo desde este punto de vista ¿no? mensajes tienen que ser potentes sobre todo para enfrentar este tipo de momentos momentos de cambio ¿qué se sabe del cambio? todos nosotros le tenemos miedo a algo y cuando implica enfrentar una situación desconocida hay miedo y cuando ejercemos una posición de liderazgo hay que saber que la gente que está con nosotros va a tener miedo el hecho de enfrentar ese cambio no significa no tener miedo no el hecho de enfrentar ese cambio es realmente estar convencido que que vale la pena tomar el riesgo aquí y ahora ¿por qué? porque se tiene la capacidad gerencial de transmitirle la idea de un futuro que se desea construir a partir del cambio es decir vemos una empresa C2B en el futuro consolidada en la cual esos problemas de entorno son problemas de entorno ¿sí? no lo no la vayan a afectar y la cual nosotros con la empresa vamos a crecer bueno en el momento en el que se sepa transmitir esto a la gente que está trabajando dentro de la empresa los gerentes de la sede las cosas hubiesen sido bien diferentes para la implementación de ese cambio pero eso es necesario para todo proceso de cambio ¿sí? o sí esa visión debe existir y para ello comunicación una vez empiecen las cosas a funcionar importante tener un plan ¿sí? importante pero también es importante tener claro que la realidad es también a otro precio ¿no? que hay muchos elementos que dependen del entorno que dependen de los otros que va a ser un poco más interesante ese camino de la aquí y la ahora a esa meta que se desea construir pero bueno eso ya es parte de la implementación misma ahora la implementación misma requiere el equipo de trabajo y para que el equipo de trabajo funcione pues hay que conocerlos hay que conocer al equipo de trabajo así de sencillo Nacho Gerencia conozca a su gente conozca a su equipo miren conozca a sus subalternos conozca el nivel de motivación que tienen ellos conozca qué tan competentes son ellos Fox, Pierce y Sims nos ponen en perspectiva un poquito esto cuando nos dicen miren es que hay empleados que están altamente motivados y son altamente competentes hay empleados que están altamente motivados pero que no son tan competentes hay empleados que no son competentes ni están motivados y hay empleados que son están muy motivados pero que son poco competentes entonces para cada uno de estos empleados o de este tipo de colaboradores no llamemos empleados para cada uno de este tipo de colaboradores pues uno tiene que asumir una especie de estilo diferenciado para aquel empleado que o aquel colaborador que tiene que tiene que está muy motivado y que es muy competente se dice bueno el estilo del líder tiene que ser un estilo en el que se deje hacer o sea si la persona sabe hacer las cosas y adicionalmente quiere hacerlas bueno de un paso al costado tal vez monitoree lo de lejos no se preocupe mucho porque ya ya está realmente encaminada la persona pero si al personaje lo que requiere de pronto es un poquito de competencia pues a pesar de que esté muy motivado uno tiene que ser más microgerente tiene que estar muy atento a lo que él hace no se preocupe por estimularlo no se preocupe por generar de pronto mucho entusiasmo en él porque ya de por sí está motivado pero sí atento a lo que está haciendo porque es una mala decisión desde lo técnico desde lo profesional por más de que esos niveles de motivación sean ideales no son deseables en la organización pero también encontramos empleados como ya lo dijimos que están poco motivados muy competentes aquí lo importante es dejarlos hacer pero generarles diferentes estímulos a partir de metas a partir de a partir de de otorgarles autonomía a partir de brindarles un propósito muy importante para efectos de la motivación sobre todo motivación que viene adentro de esa motivación intrínseca y el escenario menos deseado pero muchas veces es el más común en las organizaciones y en los sistemas sociales es aquellos colaboradores que están poco motivados y que son poco competentes altas dosis de capacitación altas dosis de dirección detallada altas dosis de entusiasmo para tratar de lograr que este tipo de empleados perdón que este tipo de colaboradores pasen a alguno de estos de estos cuadrados pero pasa por conocerlos si ustedes no los conocen olvídese del tango señores porque así son las cosas realmente hay que entender que a la gente hay que conocer y dése el tiempo necesario para conocerlos ¿bien? finalmente el triángulo del fraude ya lo mencioné también tiene una tonelada de validación empírica frente a estos tres antecedentes del fraude muy atentos a estas señales en las organizaciones en los sistemas sociales momentos de presión la oportunidad cuando se abren las compuertas de hacer las cosas la racionalización fíjense que esto lo vemos incluso desde el aspecto académico muy claro yo también soy profesor y pues sabemos que los estudiantes cuando están sometidos a dosis enormes de presión cuando de pronto vemos la presencialidad remota fue una pesadilla para aquellos profesores que eran controladores con el tema de sus exámenes porque claramente esto posibilitaba muchos escenarios de fraude incluso muy creativos estudiantes que se reunían que tenían sus grupos de whatsapp y entonces estaban comunicando en fin si las oportunidades se dan pues obviamente esto se da la la compuerta para que se genere el fraude y adicionalmente cuando pues se racionaliza y entonces todo el mundo justifica el fraude porque todo el mundo lo hace ¿no? entonces cuidado con estas señales porque grandes empresas a nivel mundial han han caído en este juego y bueno definitivamente es algo que no es nada para nada deseable en un ambiente organizacional perdón señores no sé si alguien tenga algo más que comentar yo desde el principio muy contento y bueno muy contento con la participación espero que el mensaje perdón espero que el mensaje haya sido productivo haya sido fuerte y que los conceptos y los elementos que se pusieron en perspectiva hayan llegado a algo y que les funcione de pronto para para su pues para su vida para su futuro así sea en menor medida es lo que espero ¿sí? muy agradecido por la invitación y bueno pues no sé si querido profe muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente pues se lo digo en nombre de todos quienes estamos acá de verdad que nosotros pues nos preparamos para nuestro quehacer profesional en este caso somos personal de salud todos pero nunca nos preparamos para administrar o para liderar una organización y definitivamente pues lo que uno hace es de pronto muy muy desde lo empírico de lo que le parece pero qué bonito poder tener una orientación como le comenté antes de iniciar la sesión más cercana con personas que como ustedes pues se preparan para preparar a la gente en estas en este en estas líderes entonces muchísimas gracias esta es la primera pero no será la última quisiéramos tener un acompañamiento también aquí estamos muchos de nosotros somos líderes en donde estamos ya sea desde no solo la dirección de la escuela sino desde una sala de partos el coordinador de una asignatura y todos tenemos un rol muy importante tenemos gente a cargo y son personas humanas con expectativas con sueños con potencial inmenso y pues lo que uno más quiere es sacar lo mejor de las personas y sacar lo mejor de uno mismo para que las organizaciones pues lleguen a su máximo esplendor entonces gracias por haber estado acá muy bonita muy didáctico el método del caso es fantástico porque es un aprender haciendo es un es un es una forma es una estrategia muy significativa para poder aprender y definitivamente muy valiosa entonces muchísimas gracias gracias doctor por la invitación bueno tienen mi correo electrónico de hecho ya lo pasé desde el principio de la presentación igual lo voy a anotar en el chat con mucho gusto para cualquier comentario que tengan o cualquier ayuda cualquier consulta ahí estaremos y bueno ya saben soy de la casa muchísimas gracias muy amable gracias profesor Contreras muchas gracias a todos los asistentes para esta sesión número 25 de la salud han sido muy gentiles y que tengan un buen día y un mejor fin de semana muchas gracias el doctor Contreras o contrer arroba uvis.edu.co no duden en conectar muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias doctor Contreras muy amable hasta luego muchas gracias doctor gracias hasta luego profe pronto yo le voy a estar consultando para unos asuntos para una orientación claro doctora Valga ni más faltaba ahí estamos muy atentos y de hecho Luis tiene también mi celular yo estoy más que complacido si puedo servir de algo para para el desarrollo de la facultad la escuela muchas gracias muchas gracias pronto se habrá de nosotros bueno que esté muy bien un abrazo muy especial claro que sí ok chao hasta luego cerramos entonces vale ok felicidades buen día a todos gracias 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 gracias